Formación Integral Formación Integral Formación Integral Formación Integral Bueno, yo les agradezco mucho que hoy podamos empezar a ocuparnos de un tema que para quienes trabajamos en educación es muy recurrente, pero no por obvio está uno seguro que hayamos entendido cuál es el sentido y el alcance que tiene. Y ese término es la formación integral de los estudiantes. Aparecen casi todas las expresiones de la legislación educativa, aparece en muchos propósitos sociales, de tipo antropológico e inclusive en la política. Pero hoy vamos entonces a ver un poco la historia de ese término y a dónde y cómo surgió y qué proceso tuvo para llegar a nosotros e incorporarse en un proyecto educativo como el de la Universidad de AFID, que lo tiene muy expresamente señalado. Lo que yo no estoy seguro es que lo tengamos debidamente incorporado y que lo trabajemos con el propósito que tiene. Entonces, lo primero es que tengamos en cuenta el informe de desarrollo humano de la ONU en el año 90. ¿Por qué? Porque en toda la década de los 80 del siglo XX se puso en cuestionamiento el concepto de desarrollo que había venido imperando y moviendo todas las inversiones económicas, las concepciones de gobierno, los créditos internacionales, prácticamente desde la época de los 60 que el gobierno de los Estados Unidos expuso con el presidente Kennedy la Alianza para el Progreso. El término progreso y desarrollo fueron como el término que se usó en forma constante para decir y significar todo lo bueno que podía suceder. Todo era para el progreso, todo era para el desarrollo. Pero, finalmente, hacia los años 80 empezó la duda de si bastaba el crecimiento económico para que los países tuvieran mejores condiciones de vida, que si era suficiente la inversión y el retorno de los capitales para que la calidad de la vida humana mejorara. Y empezaron las voces críticas diciendo que esa visión eminentemente economicista del desarrollo y del progreso no eran factibles y al menos no estaban produciendo los resultados que se había esperado de ellos. Y entre muchas razones, una fundamental, y era que el bienestar y la calidad de vida de la gente no se correspondía con el desarrollo del progreso material ni con el desarrollo económico. Y ahí había una dificultad entonces que resolver. Y en esa crítica al modelo de desarrollo económico y al progreso se observó que, por ejemplo, no bastaban las obras de infraestructura, no bastaban las obras de desarrollo, no bastaba inclusive la alfabetización para producir esas condiciones de mejora, porque había un sustrato de condicionamiento muy fuerte que era la cultura en cada país, en cada región de cada país. Y muchas veces la cultura no solamente condicionaba, sino que determinaba ese tipo de logro y de progreso. Y que en cultura no se podía hablar de progreso, porque muchas veces el progreso de una cultura era la pérdida o el deterioro de otra, lo que nos había pasado, por ejemplo, con la conquista, con la colonización, etc. Y que eso seguía pasando en el mundo. Entonces hubo un cuestionamiento fuerte al modelo de crecimiento y desarrollo económico para el progreso y a la creencia de que el progreso era indefinido y que el desarrollo era económico. Por eso surge, entonces, en Naciones Unidas la preocupación por examinar y el primer informe que se da relativo a este tema se da en el 90. De ese informe de desarrollo humano, o de, así como se llamó, yo quiero hoy rescatar este concepto, que la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Eso cambió el meridiano. La riqueza de una nación no era entonces las materias primas, no era la ubicación geoespacial, no era la posibilidad del desarrollo material, no eran tantas cosas que se habían dicho, sino que se caía en cuenta que la verdadera riqueza era la gente. El objeto básico del desarrollo, decía la ONU en ese momento, es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa. Con eso se proponía un cambio, entonces, en el objetivo del desarrollo y del crecimiento. No era la generación de riqueza, era trabajar por la mejora en las condiciones de vida de la gente y la calidad de vida de las personas era lo que debía interesar a los gobiernos y a las instituciones privadas que tenían responsabilidad social. Y para medir, entonces, ese progreso de naturaleza humana, se propusieron los grandes indicadores de una vida prolongada, cuántos años y qué expectativa de vida al nacer podía tener una persona. Y ahí sí íbamos a tener un indicador verdaderamente útil. Por eso hay tanta medición hoy por hoy del nivel de expectativa de la vida. Para los colombianos está en 65 años, para las mujeres en 66 para los hombres, aunque algunos dicen que realmente la cifra en Colombia hoy actualmente es 65 años para las mujeres y 62 para los hombres. Pero hemos ganado mucho. En la década del 40, el promedio de vida eran 45 años en Colombia. El desarrollo de agua potable, de la vacunación, de muchas medicinas, de muchos tratamientos médicos, etc., ha ido y las políticas sociales prolongando esa expectativa de vida. Que esa vida fuera saludable y creativa. Entonces, se introduce un concepto de saludable que no es solamente estar aliviado, sino que es tener equilibrio todas las dimensiones de la personalidad. Y tener, entonces, condiciones físicas, pero también psíquicas, emocionales, afectivas, etc., que se puedan mantener en equilibrio. Y para las Naciones Unidas era muy importante que la riqueza de una nación que estaba en su gente se midiera también por la capacidad creativa. De ahí va a surgir toda esa teoría que tenemos hoy de la innovación. La innovación en la industria, la innovación en la ciencia, la innovación en educación, la innovación en todo y el emprendimiento. Esas dos palabras que están hoy pegadas al sistema educativo, innovación y emprendimiento, surgen de esta reflexión del año 90. Y dicen, esta parece ser, pues, una verdad obvia, aunque con frecuencia se olvida, debido a la preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riqueza financiera. Aquí aparecía la crítica fundamental al sistema de desarrollo económico imperante, única y exclusivamente, como producción económica y consolidación de capitales. Bueno, en ese mismo informe hay una cosa que para nosotros, en lo que vamos a conversar hoy, es importante, y es que la ONU le pidió a los gobiernos del mundo que situaran al individuo en el centro de los programas de desarrollo y que esa debería ser la condición primera para hacer que el desarrollo económico fuera sostenible. Es decir, si no había una concepción humana en la economía, la economía misma no iba a ser sostenible. Y para que la economía, como generadora de riqueza, sobre todo de bienes y de servicios, para mejorar la calidad de vida, fuera posible, se necesitaban personas con mejores condiciones de crecimiento y de desarrollo. El otro concepto de ese informe es que no dudó Naciones Unidas en aprobar en su declaración que el desarrollo humano es el principal objetivo de todo proceso de desarrollo. Entendiendo por desarrollo, crecimiento, expansión y muchas otras acepciones que, en un testico que preparé ahí por escrito, para el que lo quiera ahí lo va a tener, pero que muestra que el concepto de desarrollo no es unívoco. Tiene muchas acepciones. Y quizá el más pobre de ellos es el de crecimiento económico. Bueno, ese concepto deberá tender siempre a acrecentar y aprovechar inteligente y éticamente las capacidades del ser humano y a dar acceso no solo a ciertos bienes materiales como los ingresos, el empleo, la salud pública y un medio ambiente sano, sino a bienes de orden inmaterial como el saber, el derecho a participar plenamente en la vida de la comunidad, en los procesos de toma de decisiones y a gozar al mismo tiempo de las libertades humanas, económicas y políticas. Fíjense en ustedes este pronunciamiento tan supremamente diáfano, pero fruto de una reflexión mundial y cómo entra unos intangibles y unos inmateriales a los indicadores de desarrollo como van a ser el acceso al conocimiento, el derecho a participar en la vida de la comunidad, los procesos de toma de decisiones y al mismo tiempo las libertades humanas, económicas y políticas. Bueno, con este ambiente en el mundo, ¿qué nos pasó a los colombianos? Llegó el momento en que por los años 90 y finales de los 80 sometimos también el país a una crítica fuerte, porque no estábamos contentos con el país que teníamos. Hoy también parece que no es mucho el contento, pero en algo se ha progresado. Se declaró a finales de los años 80 agotado el modelo de gobernanza de Colombia. Ese frente nacional, esos gobiernos de transición, la pobreza crecía, la inestabilidad económica, la inseguridad legislativa, la inseguridad física, el conflicto en todo su apogeo. ¿Y qué sucedió? Los estudiantes echaron una papeleta en unas elecciones y de ahí salió el movimiento para repensar el país y surge a posteriori la constitución política del año 91. Y ese movimiento estudiantil sorbió muchas ideas de estos informes de Naciones Unidas. Por eso entonces, en la constitución política de Colombia, en el 91 vamos a ver que aparecen, por ejemplo, los derechos humanos incorporados por primera vez a la legislación colombiana. Desde el año 48, que Colombia había suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese convenio internacional lo teníamos que haber convertido en ley nacional para que el ordenamiento jurídico del país lo incorporara. Ningún gobierno lo quiso hacer desde el 48 hasta el 91. Tuvimos que llegar a la constitución del 91 para que los derechos humanos entraran en el ordenamiento jurídico de Colombia. Estaban prohibidos. De ahí viene toda parte del conflicto que tenemos en que todo el que predica derechos humanos se consideraba de izquierda porque la izquierda había reivindicado como una tarea propia los derechos humanos. Luego hablar de derechos humanos era ser de izquierda, ser de izquierda era ser candidato que empezó a ser eliminado. Eso fue lo que más o menos nos pasó. Los derechos económicos por primera vez se incorporan en la constitución del año 91. Los derechos políticos también. Aquí no había sino un derecho a elegir que era muy recortado. Primero, solo podían elegir los hombres que tuvieran propiedad. Después, eso se amplió a los hombres. Solamente en el año 57 entraron las mujeres por un movimiento de Doña Esmeralda Arboleda de Uribe y otras señoras sufraguistas siguiendo el ejemplo de los años 20 en los Estados Unidos introdujeron el derecho político de las mujeres que las mujeres para decidir no le tuvieran que pedir permiso a los maridos y que pudieran manejar sus bienes porque no los podían manejar y estamos hablando apenas del año 57 del siglo XX. Para los indígenas tampoco eran ciudadanos. La constitución del 91 los recoge como ciudadanos de primera categoría y les otorga derecho. No tenían derecho en Colombia tampoco las poblaciones afrodescendientes o afroamericanas. Solo con la ley 70 del año 80 y no, 92 vienen las poblaciones negras realmente a tener los derechos políticos sobre el territorio. Entonces, ese concepto de repensar el país sirvió para mejorar un poco de cosas y en ese contexto entonces va a surgir una cosa. La constitución política en el año 91 fíjense por dónde empieza por el artículo primero que dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales democrática participativa y pluralista y pluralista y nos damos las características de lo que hoy es Colombia pero dice que ese Estado está fundado en el respeto de la dignidad humana en el trabajo que expresa la creatividad que Naciones Unidas había puesto como condición de ser una persona realmente desarrollada y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general entonces nos pone la constitución en la tarea de redefinir Colombia al redefinir Colombia pues hay que definir como el concepto de identidad para el país y de identidad para los colombianos y empieza a calificar unos rasgos que debe tener el país y unos rasgos que debe tener la gente o las personas los ciudadanos en esa nueva nación en ese nuevo Estado en ese nuevo ordenamiento jurídico surge aquí una cosa que debería ser para los educadores materia prima de pensamiento continuo realmente que es la dignidad humana en que consiste como se da como se expresa como se desarrolla como se vulnera como se restituye ¿por qué? porque empezó Colombia a hablar en que había que restituirle la dignidad humana a los que no la tenían los que vivían en la marginalidad en la segregación en el desconocimiento en el olvido en la desatención del Estado y no era cualquiera cantidad de personas no eran sino el 84% de los colombianos ¿por qué? porque al año 91 el 86% del Producto Interno Bruto pertenecía solo al 16% de los colombianos los demás colombianos desapropiados por completo de bienes materiales de derechos y cada uno liberado a su suerte y ese proyecto político por eso fue tan importante restituir la dignidad humana no será solamente para los desposeídos sino para muy amplio espectro de la población colombiana bajo ese concepto de que Colombia es un Estado fundado en el respeto de la dignidad humana se va a abrir una primavera de pensamiento social político y económico que inclusive va a producir unas transformaciones económicas en el Estado pero a nosotros nos interesa hoy es lo que sucedió en educación a partir de esto surge en desarrollo de la constitución la ley 115 del 94 la ley general de educación y en esa ley general de educación se dice que entre los fines del proceso educativo colombiano el más importante y el primero es el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral y se atreve la ley a poner física psíquica intelectual moral espiritual social afectiva ética cívica y demás valores humanos este artículo de la ley se escribió en la Secretaría de Educación de Antioquia donde había una reflexión que venía de años atrás sobre esto y que buscaba que se juntaran dos cosas dignidad humana y formación integral dos conceptos que son necesarios e indispensables en la visión y en el trabajo de un educador como lo es la concepción del hombre con el cual un educador trabaja la concepción del mundo con el cual un educador trabaja la concepción de la sociedad con la cual un educador trabaja enfrentarse uno a un ejercicio de la docencia sin tener al menos para sí esclarecido quién es el estudiante que va a aprender conmigo y al que yo le voy a procurar una ruta de formación y bajo qué concepción me voy a relacionar con él porque necesariamente surgirá una acción comunicativa y una relación interpersonal es muy difícil que sea acertada si no coincidimos en la visión sobre el ser humano entonces aparecía la necesidad de una formación integral estos eran calificativos que en su momento la ley recogió que dentro del desarrollo de la personalidad se trabajara la dimensión física de la personalidad la psíquica la intelectual la moral la espiritual la social la afectiva la ética la cívica y los demás valores humanos bueno con este concepto aparece la ley 30 de educación superior y en la ley 30 de educación superior entonces se ponen los objetivos de la educación superior que son muy pocos entre otras cosas pero entre esos pocos objetivos de la educación superior se lee que a la educación superior a las instituciones de educación superior nos corresponde profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la educación superior capacitándolos para cumplir las funciones profesionales investigativas y de servicio social que requiere el país las tres funciones misionales de la universidad formar docencia investigar y proyección social con quien se va a hacer con gente y esa gente quien es los estudiantes que se forman y esos estudiantes que se forman quienes son en gran medida colombianos colombianos que tienen que tener unas características en su desarrollo y ese desarrollo para ellos tiene que responder a la concepción de formación integral ahí surge entonces la pregunta que hoy nos convocó de que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de formación integral de la obligación de pensar con los educadores este tema y tratar de responder porque la legislación educativa entre básica y universitaria recoge 256 veces la expresión formación integral yo empecé a preguntarle a los colegas educadores en distintos ejercicios hombre ustedes se han reunido en el colegio en la universidad en las oficinas de planeación en las decanaturas a hablar de que es educación integral y eso como para qué o por qué ah pues porque ese es el mandato fundamental que tenemos los educadores y cuando me di cuenta que ese concepto no ha sido casi trabajado empezamos a hacer unos talleres que yo a grosso modo les voy a compartir para que pongamos en abierta la conversación ¿por qué? porque NEAFIT que en nuestra universidad fue también fruto de ese pensamiento el que en su proyecto educativo institucional marcara explícitamente que la universidad de AFIT inspirada en los más altos valores espirituales en el respeto de la dignidad del ser humano ven ustedes el pensamiento de la ONU y el pensamiento de la constitución iluminando el diseño del proyecto educativo de la universidad y consciente de su responsabilidad social formar investigar y proyección social aspira a ser reconocida nacional e internacionalmente por sus logros académicos e investigativos y porque tendrá una cultura institucional abierta y democrática y un ambiente que promoverá la formación integral de sus alumnos entonces el tema no es gratuito el tema es obligatorio estudiarlo trabajarlo profundizarlo analizarlo y llevarlo a clase pero que vamos a llevar a clase bueno podemos llevar muchas cosas y aquí es donde está el ejercicio yo me he atrevido a esquematizar esto y no lo voy a desarrollar mucho aquí verbalmente porque en el documento escrito está y es que ustedes recuerdan el debate que en Colombia se dio por el libre desarrollo de la personalidad que fue un principio constitucional todo colombiano tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad entonces los que no quisieron leer los que no tenían referentes para entender los que querían tergiversar la constitución formaron de eso un pleito en Colombia que porque era que estaban patrocinando que todo el mundo fumara marihuana y chupara droga parejo y que en eso consistía el desarrollo de la personalidad y eso fue lo que le causó el problema al presidente de la corte constitucional Gaviria Carlos Gaviria para decir que él como autor de ese artículo en la constituyente lo que estaba pensando no era en que todo el mundo se dedicara a degradarse sino a buscar formas legítimas de desarrollar integralmente su personalidad y entonces ¿qué es desarrollar integralmente la personalidad? es desarrollar todas las dimensiones del ser humano cuando uno se pregunta un ser humano cuando se construye como sujeto como sujeto como yo con conciencia de sí y se da su propia altura y se da sus propias características y se pone sus metas en la vida y se pone a construirse a sí mismo como ser no acabado sino inacabado que se puede desde el nacimiento hasta la muerte educar y formar ¿de qué está hablando? primero y ante todo de desarrollar su cuerpo los seres humanos somos seres biológicos pero somos seres físicos somos seres corpóreos uno se pregunta ¿quién de nosotros se podría entender sin su cuerpo? cuando el cuerpo es el que le da presencia en el espacio y en el tiempo y uno es lo que es porque tiene un referente frente a sí mismo su propio cuerpo uno nace crece se desarrolla aprende a decir yo muy temprano en la vida a los siete años está diciendo yo a los dos está diciendo yo el día que se enamoró dice yo el día que se casó a los veinte dice yo el día que se murió de viejo a los noventa años dice yo y ese yo es el mismo no ese yo ha cambiado se ha transformado se ha modificado con todas las circunstancias de la vida pero hay un tablerito interno de control que nos dice que ese yo se mantiene constante es la imagen que uno tiene de sí mismo es la conciencia que uno tiene de sí mismo y esa conciencia se expresa en el cuerpo entonces por eso es que el sistema educativo se preocupa tanto por el deporte por la recreación por la nutrición por el esparcimiento porque desde niño le enseñan a uno el sistema nervioso el sistema digestivo el sistema óseo ¿para qué? para que conozca el cuerpo y al conocer el cuerpo aprenda a usarlo y aprenda a tratarlo aprenda a defenderlo y aprenda a cuidarlo pero hay gente que se le ocurre que eso no hay que enseñarlo ni que hay que proponerlo entonces el muchacho que ganó física aquí en la universidad coge la moto a 80 kilómetros por la autopista se da un golpe y que no sabe qué le pasa chocándose 80 kilómetros pero ganó física y entonces ¿para qué le sirvió la física? no le sirvió para calcular la velocidad y el riesgo que él llevaba en la moto pero como aquí una cosa es el conocimiento y otra cosa la vida práctica ahí tenemos como una esquizofrenia el conocimiento no sirve para vivir sino para ganar materias y esa es la lucha pues que tenemos entonces la educación debe preocuparse por desarrollar la dimensión corporal del ser humano pero los seres humanos tenemos otra dimensión en nuestro ser que es la cognitiva la racional la argumentativa la que piensa la que crea la que imagina y esa imaginación ese mundo del pensamiento ese mundo de las ideas ese mundo del raciocinio ese mundo de la argumentación es educable y nos hemos dedicado muchos años a educar la razón prioritariamente y fundamentalmente somos muy kantianos muy cartesianos en el sistema educativo colombiano y le hemos entregado todo a la razón y al conocimiento y hemos dejado muy poco para las otras dimensiones de la personalidad y por eso de pronto tenemos una macrocefalia entendida en términos de razonamiento y de pensamiento pero yo a veces también dudo porque es que no aprendemos geometría no aprendemos álgebra y no aprendemos matemáticas y no es matemática lo que tenemos que aprender lo que tenemos es que desarrollar el pensamiento lógico que es el característico del ser humano de Sócrates hasta hoy que nos dijo que el ser humano la característica esencial que tiene es que piensa que razona y que somos lógicos y hasta hoy nadie lo ha contradecido pero contradecir ese concepto uno a veces dice ay Dios mío cuando uno ve unos dirigentes en Colombia si son como la negación de eso y sin embargo ahí están la otra dimensión el emocional y la afectiva un ser humano en su estructura de personalidad está abocado a educar y a desarrollar las condiciones emocionales y afectivas los sentimientos los afectos las emociones son tan educables como lo son las ideas los raciocinios los principios y ahí es donde va a surgir en buena medida una dimensión que el sistema educativo colombiano no se preocupa mucho por él que es educar la afectividad la mayor parte de los conflictos humanos surgen por problemas de afectividad yo algún día que dirigí un grupo de psicoorientadores y psicólogos en unos laboratorios de asesoría para la familia les dije ayúdenme a hacer un trabajo que hicimos durante 5 años ¿cuáles son las razones que esgrimen las parejas que vienen a buscar asesoría para separarse y vamos a catalogarlas y a clasificarlas problemas de tipo fidelidad económicas etcétera 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 hicimos una gama pues al final de 5 años el 82% eran puras condiciones emocionales inclusive al momento de asesorarlos y pasar a la notaría a registrar la separación se quitaban porque se habían dado cuenta que si se querían pero no sabían que se querían y no sabían que se querían porque nunca habían expresado el uno al otro sus sentimientos ni sus emociones ni que significaba el otro para el uno ni el uno para el otro y nos dimos cuenta que hombre razón tenía Heidegger cuando al final de la vida semejante racionalista le preguntan en su última entrevista y en su último escrito que entregó para la publicación que era lo para él más importante en la vida el constructor de un sistema filosófico racionalista como él lo hizo Martin Heidegger y dice los sentimientos porque al fin y al cabo eso es lo que le da sentido y significado a la vida y la mayor parte de de la vida de un ser humano se va en tejer esa red de sentimientos y de afectos en Estados Unidos hay una investigación que se hace cada dos años y se está haciendo desde los años 80 y es muy interesante porque cogen muestras de población en los distintos estados de los Estados Unidos y le preguntan a la gente cuál es la decisión más importante que ha tomado en el último año de su vida y esa decisión por qué razones la tomó y más del 90% de las decisiones que la gente considera la más importante de su vida ha sido por razones emocionales y afectivas nunca racionales entonces uno dice ahí estamos hablando de unas dimensiones del ser humano que quizá nosotros estamos pasando desapercibidos la otra dimensión de la personalidad es la comunicativa y expresiva pudiéramos decirlo de otra manera la que nos permite socializarnos y hacernos parte de la comunidad de la sociedad pero para uno incorporarse en la sociedad necesita comunicarse y expresarse es el papel y el sentido del desarrollo del lenguaje por ejemplo ¿por qué? porque con las palabras es que uno construye los conceptos y con los conceptos es que construye las ideas muchas veces la facilidad o la dificultad para aprender una disciplina no es de inteligencia es de tener el vocabulario para comprender qué quiere decir la acción que se está en un momento determinado buscando desarrollar un profesor le dice a un grupo de alumnos por favor a partir de los datos preliminares que ustedes encuentran en el texto que a continuación les entrego por favor inferir dos o tres elementos que les permita correlacionar con el problema que vimos en la clase pasada y el pobre muchacho no sabe qué es correlacionar qué es inferir qué son datos y qué va a hacer se queda mirando como para el firmamento si él entiende el vocabulario el primer el primer asunto para resolver un problema es entender los términos en los cuales el problema está planteado pero un profesor que no se cuide de transmitir y asegurar que sus alumnos comprenden el vocabulario propio de la disciplina que él está enseñando va a criar y a calificar ciegos sordos y mudos ese es el problema el español tiene en el último diccionario de la real academia 128 mil términos hicieron una edición con 90 mil de esos casi 48 mil son americanismos porque el español se ha desarrollado gracias al aporte de américa es decir para denotar y connotar el mundo americano no había palabras en español como aquí no había palabras para denotar ese mundo de España total que la academia ha ido enriqueciendo pero pregúntense ustedes con cuántas palabras habla un buen profesor con cuántas palabras habla un buen estudiante con cuántas palabras habla un buen profesional un buen político un buen líder en una medición que hicimos con una investigación de la universidad de antioquia nos dio y se ha mantenido más o menos constante en los últimos 10 años 1200 palabras un profesor 750 un buen bachiller entonces que son 1200 términos y 750 para pensar el mundo para pensar la ciencia para pensar la tecnología para pensar la sociedad para pensar la política para pensar el derecho para pensar las relaciones para pensarse uno entonces uno termina siendo un ser tan insípido y tan simple por falta de vocabulario que no se da cuenta que su personalidad se quedó atrofiada y por eso hay gente que transfiere su personalidad a las cosas porque ellos en sí mismos no encuentran el valor que tienen entonces el carro vale más el apartamento vale más cualquier propiedad vale más que el mismo ser humano ese problema se deriva es de aquí de no tener una capacidad de lenguaje suficientemente amplia porque la universidad insiste en el bilingüismo porque no es solamente aumentar la posibilidad de comunicarse en otra lengua sino por incorporar a su pensamiento a su pensamiento la concepción del mundo y de la vida la lógica de esa otra cultura para poder enriquecer su capacidad de pensar la otra dimensión es la relacional hay que aprender a relacionarnos como seres humanos el principio original del ser humano es que nos agarramos ¿por qué? porque somos herederos en la cadena de la vida de toda la evolución y por consiguiente en buena parte somos depredadores por eso algunos se parecen al lagarto otros al sapo y ahí vamos todos más o menos según según el personaje de moda ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? que nosotros superemos la condición de naturaleza y nos instalemos en un estadio superior del desarrollo humano la cultura la cultura es la que nos permite pasar a nosotros a un estado de creación de sentidos de significaciones que es el mundo de la cultura la cultura nos permite y nos facilita las formas simbólicas de relacionarnos entonces la educación tiene que desarrollar el cuerpo la mente las condiciones emocionales el lenguaje las capacidades de relación del ser humano y tenemos otra dimensión que es la volitiva la voluntad la voluntad hay que educarla la voluntad no surge sola la voluntad no obedece acciones esporádicas ¿y qué es la voluntad? esa capacidad que tenemos para diferenciar el querer y el deber ¿qué hago? ¿lo que quiero o lo que debo? la sociedad y la cultura nos dicen que uno debe obrar tratando de cumplir el deber y que es más importante cumplir el deber que seguir el principio del querer que el querer debe estar sometido al sentido del deber eso para los que rechazan ese pensamiento de todas maneras se dan cuenta que responder automáticamente al hedonismo que significa el querer es muy riesgoso para el ser humano inclusive socialmente porque uno no puede hacer en sociedad lo que le da la gana para decirlo pues vulgarmente ni lo que quiere uno tiene que hacer en sociedad lo que debe y lo que puede y subordinar eso tenemos una dimensión que es la estética esa conciencia del ser humano que se denomina estética es muy importante porque es la conciencia poética del ser humano es la que le permite disfrutar el concepto de belleza crear el concepto de belleza que le permite desarrollar la creatividad y que con esa creatividad se imagina un mundo inexistente pero que puede ser posible y eso es por la conciencia poética si no fuera por la conciencia poética la vida sería muy difícil de llevar y le faltaría de alguna forma digo yo nobleza este es el valor que tienen los poetas que logran en metáforas expresar y explicar muy bien lo que uno muchas veces no entiende y sin embargo es tan lindo cuando uno se apoya en las ideas de un poeta porque le presta su pensamiento su palabra y su metáfora para uno decir lo que uno quiere decir pero uno no es capaz de construir y ese es el valor de los artistas que nos abren el mundo y nos abren a un mundo muy subliminar que no todo el mundo tiene esa capacidad otra dimensión de la personalidad es la lúdica la capacidad de goce de la vida la vida hay que gozarla solo que hay que gozarla de una manera que no perjudique a los demás la vida no es un valle de lágrimas como dice la salve la vida también tiene muchas cosas buenas y agradables y deliciosas pero el ser humano tiene que educar la dimensión lúdica de su personalidad es decir las fuentes de placer las fuentes de satisfacción los como se llama en psicología eso los que lo que causa placer los como los estímulos que le dan los que no no el eros sino si pero hay un término bueno ya me acordaré en el las que no como los estímulos que la vida tiene para gozar y para disfrutar eso hay que educarlo porque lógicamente el sentido del placer que empieza desde que el niño sorbe el pecho materno y después su manito y después el trapito y después el cascabel y después la muñeca y después el carro y termina después de mamá o termina después de transportador es el proceso transicional del ser humano que va configurando un mundo para sí pero a través del juego uno se hace es jugando yo le digo mucho a los compañeros educadores porque somos educadores porque si revisamos la vida seguramente de niños jugamos a ser maestros y hoy estamos es que ganándonos la vida de maestros o simulando que somos maestros en todo caso hay otra dimensión muy importante que es la vocacional todo ser humano busca una manera de realizarse y para eso busca y escoge un arte una profesión o un oficio cuando un muchacho escoge una carrera y viene a la universidad a estudiar ingeniería o derecho o economía o administración o negocios es porque está proyectando su vida y su hacer a través de un ejercicio vocacional entonces la vocacionalidad hay que educarla hay que descubrirla hay que incentivarla hay que saber cuando un muchacho responde o no responde porque está en lo que le corresponde o está equivocado en la elección y por eso no es ningún problema que un muchacho o una niña modifiquen una decisión que tomaron en un momento de la vida eso al papá le parece horrible porque de dónde vuelve a sacar tres semestres para pagar y entonces lo impulsa que siga por donde él está aburrido y no quiere seguir eso es un error la dimensión de la personalidad ¿por qué es tan importante esta dimensión vocacional? porque digámoslo simplemente uno termina siendo lo que hace uno termina siendo lo que hace a uno le dicen ¿y vos quién sos? ah yo soy profesor en la universidad ¿y vos quién sos? ah yo soy bibliotecóloga ¿y vos quién sos? el ¿quién sos? que es una pregunta de identidad generalmente se responde con el nombre con la ocupación y con el desempeño ah yo soy médico ah es que yo soy ingeniero soy soy y resulta que es la identidad que hay entre lo que se hace y lo que uno en verdad es está la otra dimensión ética y moral aquí hay una unos elementos muy importantes fíjense el recorrido que hemos hecho para que un proyecto educativo como Eafid tenga la declaración de unos principios y valores es porque el eje vertebral de la formación de un ser humano son los referentes morales sin principios y sin valores morales uno está como sin brújula y sin mapa anda perdido por la vida lo que le pone a uno norte y sentido es la declaración de principios y de valores que uno va escogiendo en el transcurso de la vida y se los va ordenando inclusive priorizando y jerárquicamente estableciendo los valores pueden cambiar los principios son inamovibles los principios son fundamentales y nadie se le ocurre que vamos a ir todos los días a cambiarle los fundamentos al edificio de ingeniería no se nos ocurre cambiar los pisos y el mobiliario y la señalización y el uso pero no todos los días se nos ocurre a no el que los queramos demoler ¿por qué? porque las bases son los principios tomando esa figura de la ingeniería los principios que uno escoge y declara para sí en la vida son los fundamentos de su personalidad los valores pueden tener alguna relatividad hay valores de muy diversas condiciones pero la axiología del ser humano con qué valores inspira su actitud ante la vida depende de las elaboraciones morales por eso no hay cultura que no tenga moral toda cultura el eje vertebral de una cultura son las ideas dice Paul Riquet y los principios y los valores morales pero la moral necesita un apoyo que es la ética y que es la ética es la racionalidad la lógica argumentativa que yo le doy a mi voluntad para que mi voluntad al momento de obrar obre de acuerdo con mis principios y mis valores morales y eso se llama coherencia que un ser humano piense siente y haga coherentemente y la incoherencia es todo lo contrario piensa una cosa dice otra y hace otra más o menos pues candidato al senado ya que estamos en campaña se pueden lanzar porque ese es el problema de la incoherencia que los incoherentes no se dan cuenta que se niegan a sí mismos y eso es muy triste pues porque uno mismo traicionarse es tan delicado tenemos una dimensión del ser humano que es la cívico política aquí es muy importante es la formación para relacionarnos con el otro y es la formación para relacionarnos con el Estado ¿por qué? porque todos estamos dentro de una sociedad esa sociedad ha creado un Estado que nos representa a todos y en el Estado es que nosotros adquirimos el ejercicio de los derechos o adquirimos los derechos y los ejercitamos pero significa aprender a relacionarnos con el Estado en Colombia hay una cantidad de problemas que lo saben los profesores de Derecho la gente confunde nación pueblo Estado y gobierno y esos son conceptos diferentes entonces la gente se revela contra una política pública y entonces dice que no va a cumplir con sus deberes como ciudadano porque no diferenciamos las naciones creamos los Estados el Estado se dirige con un gobierno el gobierno se lo rotan los partidos políticos que disputan la voluntad del pueblo dentro de la democracia pero en Colombia pasó al revés los partidos políticos se apoderaron del gobierno el gobierno se apoderó del Estado y el Estado terminó siendo más importante que la nación entonces por eso el derecho de los ciudadanos no sirve ni vale para nada las cosas están invertidas políticamente en Colombia pero eso no lo entiende sino una persona que se somete a un proceso de formación cívico-política y que puede ejercer como ciudadano entonces uno es hombre o mujer nace aquí hombre o mujer desarrolla su pensamiento sus condiciones emocionales su capacidad expresiva y relacionar educa su voluntad decide tiene una concepción del mundo sabe que le produce o no placer sabe cuál es su vocación tiene unos principios tiene unas razones para esos principios y se desenvuelve como ciudadano todo ser humano es primero que todo ser humano y después ciudadano y después trabajador lo delicado de un proyecto educativo es que solo forme trabajadores sin formar ciudadanos y sin formar hombres y mujeres porque ahí es construir mejor dicho como decía Bolívar arar en el desierto y predicar en el mar bueno tenemos otra dimensión muy importante que es la trascendente esta es la capacidad que los seres humanos tenemos para decirlo en términos de Jasper que nos permite salir de sí al encuentro con el otro abrirle la vida al otro abrirle la vida del otro a uno uno entra a la vida de otra persona otras personas entran a la vida de uno eso es trascender compartir la interioridad de su vida pero hay una dimensión trascendente dice Jasper que es la búsqueda de lo absoluto de lo venerable de lo sagrado de lo divino de la experiencia religiosa ese sentido de trascendencia tiene su inversa la inmanencia el desarrollo integral de la personalidad significa esclarecer que en mí es inmanente y que en mí es trascendente o puedo renunciar a la trascendencia pero la trascendencia de todas maneras tiene un hecho comprobado biológicamente que es la capacidad de transmisión de la vida y por eso todo ser humano es hijo de alguien y nieto de alguien y bisnieto de alguien y tataranieto de alguien y esa historia familiar es que trasciende la vida y por eso lo importante más que la vida individual es formar en el alumno lo que hoy en medio ambiente se está diciendo con claridad lo que importa es la preservación del género humano de la vida humana en el planeta no la mía como individuo es que la mía como individuo no es casi que mayormente significativa es muy importante pero lo importante es cuidar la vida en el planeta y la vida está unida al planeta por eso el desarrollo hoy de la conciencia que Foucault decía pero tenemos también la dimensión sexual que necesita educación y formación sexual la sexualidad compromete el cuerpo la mente las emociones la capacidad del lenguaje la relacional la voluntad la estética la lúdica la vocacional si yo tengo relaciones sexuales para tener un hijo no es lo mismo que para decirle a mi mujer que la quiero la sexualidad tiene una intencionalidad y un sentido y de la sexualidad surge una responsabilidad social y política que es engendrar los hijos por eso surge la patria potestad señor usted tuvo su hijo muy bien era libre de tenerlo pero responde por él hasta los 18 años y la gente no sabe que es la patria potestad y cuál es la responsabilidad entonces se dan cosas como que en Colombia en el año 2012 Bienestar Familiar recogió 482 mil niños tirados en las calles de Colombia ¿de quién son? de nadie y son hijos del Estado porque el Estado los recoge y uno dice pero y el papá y la mamá ¿dónde están? ahí es que alguna vez se educaron para ser papá y mamá no se educó nadie para ser porque es que eso no necesita educarse que eso se aprende solo una vez cuando yo trabajé en la Secretaría de Educación me llamó el Secretario de Educación y me dijo Gabriel vino el obispo de Santa Fe de Antioquia hombre y me dijo que hay una maestra enseñando en la escuela teoría y práctica sexual y eso es muy delicado ¿vos por qué no vas y averiguas qué es lo que está pasando allá? y le dije pues la práctica me entusiasma doctor pero vamos pues entonces fui y lo que vi fue una maestra que estaba dando por la noche unas clases de educación sexual a los padres de familia con un material que le había facilitado bienestar familiar y de ahí le habían llevado el chisme al curia y la curia a la Secretaría de Educación entonces yo le dije al secretario no vea no hay ningún problema es un problema de malentendido la maestra está haciendo la escuela de padres y le está enseñando métodos de planificación a las mamás y a los papás y toda la cosa y entonces dijo él hombre me dejas tranquilo porque desde que ese obispo vino yo me quedé muy preocupado porque a mí nadie me enseñó educación sexual bueno yo más o menos me he defendido pero nadie me enseñó bueno entonces ¿qué pasa? esa sexualidad que nos da a nosotros la dimensión de género compromete en formas distintas que es lo que hoy hay en las políticas públicas el enfoque de género porque no es lo mismo ser hombre que ser mujer tenemos las mismas capacidades logramos los mismos resultados inclusive dependiendo de las metodologías de trabajo de estudio y de consagración un género logra más que otro en muchas cosas pero yo no sé si ustedes vieron una divulgación científica la semana pasada como la leche materna tiene una composición diferente si el niño que se está gestando es hombre o es mujer en las grasas las azúcares los almidones y y las proteínas lo mismo que en las hormonas la composición tienen la misma composición pero en distintas proporciones dependiendo de si el niño si el embarazo es hombre o mujer esas diferencias cognitivas por ejemplo los educadores no las tenemos en cuenta cuáles son las formas que recurre el cerebro femenino para conocer para comprender para entender y cuáles son las que recorre el pensamiento masculino hay diferencias en eso y uno trata hombres y mujeres por igual bueno el desarrollo de la personalidad tiene un factor genético heredado tiene un factor histórico somos hijos de una historia y un contexto y somos hijos de una cultura no es lo mismo ser hijo de la cultura anglosajona que de la chipcha o de la india o de la guaraní cuando todas estas dimensiones de la personalidad se concretan en que se concretan en cada ser humano en una palabra bien cortica que se llama el yo y uno dice yo pienso yo creo a mi me gusta yo dije yo advertí yo se lo dije y yo yo es una síntesis de coordinación de la conciencia que recoge todo lo que uno ha sido en el transcurso de la vida y por eso es tan problemático que el yo se rompa porque entonces ya está uno en serios problemas de salud mental estas dimensiones de la personalidad son las que hay que educar en un sistema educativo pero que pasa oigamos a Foucault que nos dice el yo el yo que es dispersión y actividad se construye como una unidad de sentido para sí mismo en la temporalidad de una historia y de un relato o sea que cada ser humano tiene una historia tiene un relato tiene una conciencia de sí y esa conciencia de sí es la que se forma en el transcurso de toda su vida por eso la última opción que uno tiene es la muerte hasta que no se muera uno todavía tiene posibilidad de ser otro distinto al que fue el día anterior uno como educador para el desarrollo integral de la personalidad y ayudarle a los estudiantes en un proyecto institucional a que lo hagan entonces tiene que hacer lo que AFID ha hecho combina una agenda académica de formación curricular para el desarrollo de la profesión pero combina una agenda académica en los congresos en los seminarios en los simposios en los talleres en los congresos en las charlas en todo conjuga una agenda cultural de naturaleza artística ¿para qué? para que los estudiantes sorban de ese medio como las orquídeas que se alimentan es por osmosis sorban lo que necesitan para construirse pero necesita quien los entusiasme quien los dirija quien los emocione quien les descubra quien les correlaciona porque muchas veces por cuenta propia uno no cae en cuenta de eso el concepto entonces es que desarrollar integralmente la personalidad es ayudarle a los estudiantes a desarrollar su yo integralmente en todas sus dimensiones y ese yo ya viene empezado cuando llega donde nosotros y se va a ir todavía empezado y va a seguirse trabajando hasta que se muera entonces uno tiene que ser claro hay que conocer el estudiante que trae de su casa que trae del colegio que le voy a aportar que él vea que va a conseguir aquí para que siga construyendo su vida y se vuelva autónomo finalmente hay una cosa dice también Foucault que la aspiración o finalidad última del ser humano es la realización plena de su existencia y el alcance de la felicidad el desarrollo de la personalidad la buscamos para ser felices y esto no lo dice Foucault el primero que en la historia de Occidente dijo que el destino del ser humano y la característica primordial del ser humano era ser feliz fue San Agustín en el siglo V todo su sistema educativo y todo su sistema filosófico lo construyó para así como Aristóteles había dicho que era ser racional San Agustín lo construye para decir el destino del hombre es ser feliz y como es feliz como cada quien imagina que lo va a ser y cual es el derecho que se le deje ser yo digo que en español nos falta un un verbo que es muy lindo en francés que es epanui y que es el movimiento que hacen las flores en el comienzo de la mañana cuando el botón de la flor ya está listo y le cae el rocío y lo humedece a las 5 de la mañana y después sale el sol a las 6 y lo calienta entonces empieza la flor a abrirse y al mediodía está la flor en su plenitud en la pedagogía francesa dicen que ser educador es servir de epanuisma es decir la persona que es capaz de darle y permitirle al alumno el máximo esplendor de su belleza interior y esa forma poética nos ubica en este concepto finalidad dice Foucault vivir bien quien viene al mundo a proponerse vivir maluco nadie por eso Sartre decía que el infierno son los otros porque a veces los otros le vuelven a uno la vida imposible vivir mejor vivir mejor vivir bien y vivir mejor pero que es vivir bien y que es vivir mejor la vida es un material un material al que hay que darle forma yo quisiera que hubiera habido aquí ingenieros de diseño de productos y de materiales para que nos explicaran esta tarde que es material si la vida es un material que supone transformarse uno mismo y fijarse reglas de conducta buscando hacer de la vida una obra que comparta ciertos valores éticos y estéticos y responda a criterios personales Foucault nos está ayudando a sintetizar para que la formación integral en un proyecto educativo y miren lo que puede pasar si no hacemos la formación integral de la personalidad esta frase es muy terrible pero la dice una gran autoridad este señor fue presidente de la asociación europea de rectores de universidades fue rector de la universidad de berlín fue rector de la universidad de munich fue rector de la universidad de indiana en los estados unidos es decir es un pensador un filósofo grande y en esta reunión de helsinki a sus colegas rectores este fue el discurso que les hizo si la universidad renuncia a su función educadora o sea formativa formativa de la personalidad formativa del sentido de vivir formativa de la razón que tenemos para obrar como obramos para decir lo que decimos para hacer lo que hacemos y se limita a enseñar ciencias y tecnologías corren el riesgo de formar bárbaros científicamente competentes que constituyen el tipo más peligroso de seres humanos que existe en la actualidad es decir ciencia y tecnología sin ética sin principios sin valores sin moral sin fundamento humanístico sin razón por eso la lucha que hay hoy en la educación entre ciencias tecnología y humanismo en que dicen que el humanismo es caduco que el humanismo no tiene sentido ahí hay que entrar a la conversación y bueno este es el cuento ahora si que nos ocurre un comentario yo creo doctor Arango que cuando uno hace el recorrido por cada uno de los elementos que usted nos compartió algunos elementos que obviamente ya teníamos más o menos claros y que hacían parte como del discurso que podíamos hablar de formación integral y otros que yo creo que en el transcurso del relato uno va estableciendo como los nexos sobre la pertinencia de que estén allí por ejemplo todo el tema de la voluntad el tema de la voluntad cuando la universidad define que los estudiantes tienen de alguna manera la potestad de asistir a las clases pero que hay de importante y que hay de valioso en ir a la clase que sea el valor agregado para que un estudiante quiera ir y quiera estar allí y quiera permanecer y de otro lado en estos días leyendo un poco sobre todo el tema a partir de la de la educación encierra un tesoro un documento que estaba haciendo un replanteamiento de Delores y de pronto precisando lo que en su momento para él fueron los cuatro pilares esenciales y replanteaba ese documento como dos elementos esenciales el autor se preguntaba si lo que hoy necesitábamos en esta nueva era era pensar en aprender a conocer que de alguna manera se había quedado únicamente en el conocimiento disciplinar o lo que necesitábamos en realidad era la capacidad de aprender a aprender lo que implicaba no solamente que la escuela como tal era el elemento en el cual nosotros simplemente transitábamos en el aprendizaje sino que en la vida continuamente teníamos de tener una actitud para aprender y aprender de los diferentes elementos y de otro lado este autor también hacía hincapié en separar de manera tangencial un elemento que de pronto uno lo encuentra en la literatura como un añadido que era el aprender a ser y el aprender a convivir entonces el autor decía no es tan simple y deberían no estar entremezclados como se hace en el discurso normal sino de tener un elemento diferenciador por un lado es yo como puedo ser como ser humano como sujeto como me muevo en un ambiente como soy responsable como tengo cierto tipo de valores como lo decía ahora cuáles son mis principios esenciales que me identifican me caracterizan y son los no negociables dentro de mi personalidad por decirlo de alguna manera pero como ese ser convive con otras personas porque decían que en esa mezcla entre el ser y el convivir entonces podían quedar excluidos algunos de los dos casi que el ser significaba que yo soy muy buena persona pero no trabajo con otros o no soy capaz de relacionarme con el otro o yo soy capaz de relacionarme pero en el ser hay elementos que de alguna manera están por afianzar entonces creo que ha sido interesante la reflexión del día de hoy que hemos tenido frente a las posibilidades de la formación integral y sobre todo que pudiésemos pensarlo desde los diferentes estamentos donde estamos aquí hoy como aportamos desde cada una de las áreas en la formación integral es decir como el hecho de que el centro cultural no es un espacio únicamente donde duermen y reposan los libros día y noche y los sistemas de información y de conocimiento de la universidad que es un elemento esencial sino como las campañas que tiene la biblioteca también generan conciencia sobre mi papel en esos espacios y que yo creo que es un elemento importante como desde las diferentes áreas en las cuales estamos pues apostamos y trabajamos en la formación integral que creo que yo pienso que puede ser un tema importante de discusión en este conversatorio bueno buenas tardes yo antes de abrir el conversatorio con lo que estaba diciendo Patricia yo tengo una pregunta a mí la conferencia me pareció muy interesante y este fin de semana estuve en otra en otra parte y el conferencista decía dime cuántas palabras sabes y te diré qué mundo tienes que está muy relacionado con lo que ahorita nos estabas contando del número de palabras que pues como que tiene el estudiante y el número de palabras del profesor pero entonces al final de la conferencia mostrabas a San Justín y que la parte de la felicidad y ese dejar ser yo lo quisiera que lo relacionaras con esa dimensión de la personalidad que presentaste volitiva que decías como de como de formar la voluntad entonces cuál es la relación entre ese eso último con la parte volitiva porque ahí se me genera como un cierto como conflicto interno entre hasta el dejar ser y pulirla o formar la voluntad claro voy como respondiendo a la reflexión ese sentido de la felicidad tiene también en la filosofía y en la construcción de Occidente una historia muy larga pero fundamentalmente cualquiera sea la excepción está respondiendo es al deseo de vivir como se desea y como se piensa o se siente que se va a ser dichoso es decir que se va a vivir bien esos dos conceptos de bien y mejor son los que están asociados al concepto de felicidad pero cada quien se construye ese mundo y se lo idea cuál es el papel de la voluntad tener la firmeza la consistencia la persistencia la perseverancia para construir ese mundo en el que se desea ser feliz porque el mundo de cada quien surge del trabajo yo una de las cosas que más lamento es que en la cultura nuestra nos hayan transmitido tan mal traducido el griego el concepto de que el trabajo nos lo puso Dios como castigo por el pecado porque el trabajo lo que realmente es es la capacidad que tiene el ser humano de transformar el mundo y de transformarse a sí mismo de crear lo que no existe y de aprovechar lo que existe con un sentido u otro y entonces para crear para transformar para hacer se necesita la voluntad como esa capacidad de permanecer en el camino y realizar lo que hay que hacer sin abandonarlo sin renunciar por eso Patricia decía el esfuerzo un muchacho que viene aquí y le dice bueno usted puede venir a clase o no venir Patricia se pregunta si ese muchacho se pregunta que gano yo en ir a clase con la profesora Isabel él tiene que responderse que quiere ganar pero él también tiene que saber que si quiere aprender él tiene muchas formas de aprender se va para la biblioteca y lee bien se viene para clase conversa con los compañeros busca una asesoría consigue un profesor particular o dialoga con el profesor oficial que tiene pero necesita educar la voluntad y la voluntad es eso que aunque hoy amaneció haciendo frío para decirlo pues y tengo ganas de dormir tengo que levantar y tengo que estar a las 6 porque a las 6 es la clase entonces la voluntad es la que le permite a uno hacer todo el esfuerzo necesario para lograr el propósito que tiene y por ejemplo ya que fuiste a ese conversatorio cuál es el sentido de viaje a pie de Fernando González descubrir la vitalidad de la vida y y qué es lo que él reclama ahí la falta de voluntad de la gente para realizar su proyecto de vida y cómo se dejan alienar de cuanta idea liberal conservadora eclesial de condicionamiento tiene el ser humano en nuestro medio en esa época de los 30 siempre me ha parecido muy importante volver sobre los conceptos el concepto de formación integral pues usted ya nos lo recordó y nos lo enseñó desde dónde viene pero en la universidad es un concepto que asombra porque antes la universidad no estaba para hacer formación integral y de pronto el poder volver sobre esas frases que a veces se vuelven como frases de cajón frases cliché que dice en la educación todo es formación integral entonces lo agarramos solamente sin desenvolverlo hace como que uno no pueda tener ese concepto no sea una brújula en cambio en cambio si ese concepto de formación integral se puede abrir y se puede leer en sus partes y entender por qué razón lo decía usted muy claramente porque hasta que nos morimos estamos en formación porque la universidad si en la universidad si cabe el concepto y tenemos que trabajar por el concepto de formación integral pero abrirlo significa poderlo pensar y decir bueno yo como puedo ayudar a eso de otra manera uno no encuentra ese paquete se le vuelve una cosa que no tiene llave para abrirlo entonces me parece que y lo otro es inclusive en la administración el concepto de calidad humana que ahora hay una digamos yo hablo como de los bucles que van sucediendo a través de la historia como también en las cargas administrativas y en los profesionales estamos viendo que la calidad estamos tratando de rescatar nuevamente la calidad humana antes que la producción el desarrollo y el progreso a través de lo económico y lo material yo veo una gran ventaja en la universidad porque en la medida en que la universidad se ha universalizado y pluralizado las disciplinas del conocimiento integrado una comunidad docente más compleja hay una posibilidad para el diálogo interdisciplinar y por consiguiente de concepciones de mundo y de vida que enriquecería mucho a los estudiantes pero si necesita un trabajo intencionalmente y deliberadamente hecho de una manera distinta quizá como lo hacemos ese relacionamiento profesor alumnos unilateral o bilateral solamente pero que no produce comunidad académica que no integra estudiantes entre ellos mismos y que es lo que buscan por ejemplo los grupos estudiantiles que a mí me ha parecido eso fascinante es la posibilidad de hacer una formación integral y no tiene que ser académicamente descrita sino vivencial cuando la gente va al teatro a un concierto a un grupo de danzas va al cine club está oyendo una lectura en la biblioteca que la encuentro con un escritor o participa de una conferencia en uno de los congresos que organizan los mismos estudiantes el profesor lo único que tendría que hacer es leer con anterioridad esa programación y orientar y motivar a sus alumnos para que aprovechen oportunidades que después puedan correlacionar en clase pero eso tiene que ser visible muy bien porque no es que estaba mirando yo creo que ya en buena parte usted me respondió lo que yo quería o cuál es la inquietud mía en una universidad como la nuestra específicamente la universidad de Afit si bien entendí voy a tratar de decir o si bien quiero entender más bien hay una relación en contra educación y enseñanza mientras que la educación lo podríamos decir que es una formación para la felicidad es decir para el pleno ejercicio del yo la enseñanza estaría se podría decir como definir como una transmisión de conocimientos o sea dirigirse hacia una afuera esta es una inquietud doble me pregunto entonces si no deberían de ser cada una de las materias tanto las curriculares como las co-curriculares si no deberían o no podrían ser cada una de las materias como una especie de recurso hacia esa formación es decir el recurso de la enseñanza hacia la formación que es lo que en última debería de importarnos en toda institución educativa pero estoy pensando solamente en Eafit entonces esa posibilidad de que cada una de las materias curriculares co-curriculares y de las experiencias también que tienen los estudiantes de los grupos estudiantiles deportivos artísticos organización estudiantil y todos los grupos fueran entonces un recurso para esa formación en una universidad como la nuestra y al mismo tiempo también me pregunto qué hacer entonces con los indicadores qué hacer con las acreditaciones qué hacer con los reconocimientos porque la universidad también tiene que responder a eso entonces cómo lograr una universidad como la nuestra de nuestro ámbito en donde le apuntemos directamente la educación con las herramientas de la enseñanza y que al mismo tiempo también sigamos siendo una universidad competente competitiva amplia en el mercado cómo lograr eso eso es lo que yo creo que en buena parte usted acaba de decir ahorita al final si lográramos que cada uno de las instancias de la universidad las instancias de formación y las instancias también administrativas pensáramos exactamente lo mismo y apuntáramos hacia lo mismo y utilizáramos todos esos recursos venga y vea la obra de teatro que estamos montando allá en Porzart entonces vengan los de humanidades vengan los de física vengan los de porque se puede discutir en clase porque se puede ser un material de discusión si lo pudiéramos abrir así cómo hacerlo yo en realidad no sé y al mismo tiempo seguir siendo una universidad que responda a los estándares de calidad que necesitamos hay pienso yo una pieza clave en la concepción de ese trabajo que es en el diseño de los currículos si la comunidad docente pensáramos que Margarita Luis Guillermo no son solo aprendices de procesos de negocios de economía de literatura de derecho sino que son personas con las que yo voy a trabajar derecho procesos eso solo nos cambiaría radicalmente la posibilidad de lograr unos objetivos que no demandan más esfuerzo del que hacemos sino una intencionalidad diferente en lo que hacemos es el concepto de correlación en el currículo es el concepto de currículo abierto es el concepto de currículo integrado es el concepto de currículo formal con currículo oculto es el concepto del currículo estructurado con el currículo desestructurado, pero eso lo advierte uno cuando le ha dedicado como profesor un rato a estudiar unos temas de educación. Si uno se desenvuelve como educador, pero no se ha preparado para ser educador, puede lograr un gran logro, indiscutiblemente se puede, pero podría ser más refinado y mejor si ese profesor que no tiene conocimientos de educación los tuviera, porque a lo que me estoy refiriendo cuando menciono todas las posibilidades del currículo es a entender como motivo y como oriento la ruta de aprendizaje del que vino a aprender conmigo, que no es conmigo. Yo apenas soy un elemento entre un poco que la universidad tiene a su servicio, pero si el muchacho no se lo descubre, a mí me ha llamado mucho la atención, es un episodio único, 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 es una sola afirmación, pero tan fuerte que me llamó la atención. Un estudiante en la evaluación del año pasado dice, evaluando un profesor, gracias a este profesor es el mejor recuerdo que me llevo. Si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por él, me habría graduado sin ningún sentido en los años que estuve en la universidad. Y fue en el último semestre que encontró el profesor, que lo iluminó, que lo tocó. Y digo, es un caso único, pues la primera vez que yo veo una declaración de esas, es un solo estudiante, no es una muestra de nada, pero es muy significativa. Y es eso, mujer, como un profesor, más que enseñarle o motivarle el aprendizaje de una disciplina, le ilumina la vida a su aprendiz o a su estudiante. Bueno, mis amigos, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y para decir algo para cerrar? Para cerrar, yo creo que, doctor Arango, muchísimas gracias. Yo creo que, así como usted dice, hay frases que usted leyó que dice que no es una muestra representativa, pero que a uno simplemente se le quedan, yo el año pasado tuve, o este año tuve la oportunidad de asistir a una reunión de todos los empresarios en una mesa directamente con la Secretaría de Educación y las universidades y me llamó mucho la atención un empresario, un alto empresario, que no sé cuántas empresas, pero puedo decir que es una de las grandes, decía básicamente que hacía un llamado a todos los sistemas educativos y que en realidad, pues, siempre se empezaba por la universidad y la universidad a su vez le decía el bachillerato, el bachillerato decía la primaria y la primaria decía el preescolar y el preescolar decía ya primera infancia y después de la primera infancia, pues, no tocaba sino devolverse al vientre materno porque no había hecho la suficiente estimulación. Pero que a cualquiera que le tocara y le competiera, él decía básicamente que él tenía una reflexión era que las personas estaban llegando a las empresas que él manejaba y coordinaba por lo que sabían intelectualmente, pero estaban saliendo de esas empresas por lo que eran como persona. Entonces, era un llamado de atención a todos los niveles estableciendo, es importante los conocimientos, él inclusive colocaba una tesis sobre la mesa de las herramientas, las estrategias, las habilidades básicas y nosotros en las empresas terminamos de moldear de acuerdo a las estructuras que nosotros tenemos en nuestros procesos, pero para nosotros es muy difícil cuando nos llega un muchacho universitario y algunos, él decía inclusive con varios títulos académicos, pregrado, posgrado, maestría y doctorado, y decía que cada vez llegaban más y se encontraban que ahí de fondo había un muchacho en el ser con el cual era muy difícil moldear. Entonces, era un llamado colectivo para mirar cómo desde los diferentes esfuerzos el ser y ese elemento de la formación integral basado en el convivir, en el ser, en la capacidad de hacer y en la capacidad de conocerse conjugado. Entonces, yo quiero darle las gracias al doctor Arango, creo que ha sido un espacio para encontrarnos con un tema, un tema que simplemente puede que hoy tengamos sobre la mesa a 15 o 20 personas en este conversatorio, pero que simplemente nos toca y nos compromete a todos. Muchísimas gracias. Gracias.